Hola amigos, mi nombre es Pamela Casimiro Rivadeneira, inventora de Smart Container en envase autocalentable reutilizable, el cual funciona como un dispositivo autocalentable, lo colocamos y tan solo esperamos tres minutos y en tres minutos nuestra comida o bebida se va a calentar o cocer, llegando a una temperatura de 70 grados celsius a más y manteniéndola en la misma por media hora. Smart Container ha obtenido importantes premios nacionales e internacionales de gran prestigio, entre ellos tenemos el Premio Nacional de Invenciones organizado por INDECOPI, también tenemos el Premio Nacional de la Juventud en Ciencia y Tecnología organizado por el Ministerio de Educación y CENAJU. Las patentes son importantes porque nos permiten proteger el trabajo intelectual que venimos desarrollando, así mismo nos permite valorar a nuestras invenciones. Recuerda que las mujeres podemos llegar a ser todo lo que nos proponemos y soñamos. ¡Seamos peruanas con ciencia, aportando el conocimiento y a la equidad de nuestro país y el mundo! ¡Gracias! Gobierno del Perú. El Perú primero.